Muy buenas tardes, queridos colegas. A continuación les queremos presentar nuestro trabajo titulado Desarrollo de habilidades de pensamiento científico mediante el aprendizaje heurístico móvil, el cual fue realizado acá en esta sede de Santiago Sur por Patricio González, mi colega que lamentablemente está un poquito enfermo, así que no pudo venir, y que le habla a Oscar Ortega. Bueno, para comprender este trabajo tenemos que centrarnos en tres conceptos fundamentales, de los cuales dos nosotros nos hemos ido desarrollando en trabajos pasados, y uno incorporado. ¿Cuál ha sido el incorporado? Las habilidades de pensamiento científico. ¿Y cuál hemos ido trabajando nosotros con antelación? El aprendizaje móvil y el aprendizaje heurístico. Y precisamente vamos a comenzar avanzando un poquito acerca de estos conceptos. Avances en el aprendizaje móvil. En el segundo semestre del año 2013, yo estando en una sala me percaté de que mis estudiantes estaban muy distraídos por la presencia de los dispositivos disruptivos. Dispositivos disruptivos son aquellos aparatos tecnológicos que interrumpen la clase. Smartphones, celulares, tablets, dispositivos móviles. Todos nos hemos visto, ¿verdad? Que los estudiantes, específicamente en esa clase, estaban muy distraídos. Ya sea que estaban viendo videos, estaban mandándose mensajes, miles de cosas a través de sus dispositivos móviles. Yo me equivoco en la interrogante. ¿Qué hago con este problema? ¿Sí? Le quito los celulares, le digo que lo apaguen. De repente dije, pero yo estoy en ciencia. Estoy enseñando ciencia. Y la ciencia y la tecnología siempre se complementan. Surge así la idea de incorporar los dispositivos móviles como una herramienta para el aprendizaje. Y escribimos el proyecto Actualización Metabológica basada en el desarrollo del aprendizaje móvil como herramienta grupal. Es decir, a los estudiantes nosotros les decíamos ahora enciendan sus dispositivos móviles, descarguen una aplicación, y a través de esa aplicación nosotros les enviamos todas las actividades para que ellos participaran de manera activa con su dispositivo móvil dentro de la clase. No solo eso, sino que los estudiantes podían seguir la clase ya sea donde se encontraran, en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo cual fue muy valorado por los estudiantes de pertino. Muchas veces ellos no podían, por ejemplo, llegar al aula por su compromiso, problemas en el trabajo, algunos estaban enfermitos, pero ellos podían seguir la clase y no perder mucho. Después se incorporaban a la clase y seguían trabajando con nosotros. ¿Qué logramos con esto? Un aumento significativo en los promedios comparado al grupo intervenido con el grupo control. Lo cual se debía principalmente al efecto motivacional generado en los estudiantes por estar trabajando con los dispositivos móviles. Gran impacto en las sesiones expertinas y gran aceptación metodológica. Porque los estudiantes se sentían que nosotros estábamos hablando en el lenguaje de ellos, en el lenguaje tecnológico. Ellos estaban participando con sus dispositivos móviles y les estaban dando otro sentido. ¿Sí? Los buenos resultados que nosotros tuvimos también nos hicieron pensar qué es lo que estábamos haciendo. Y en definitiva, nuestra autocrítica nos permitió establecer que la misma clase, donde nosotros trabajábamos mucho en lo que eran los conocimientos, la estábamos haciendo ahora con tecnología. ¿Cambió mucho? Sí, hubo un gran avance. ¿Pero nos faltaba? Sí, todavía nos falta mucho. Introducir metodologías de mayor impacto y basadas en el aprender haciendo. Es por eso que en el año 2015 nos atrevimos a avanzar en una metodología basada en el aprender haciendo, que es el aprendizaje heurístico. Bien saben ustedes que el aprendizaje heurístico es aquel que se adquiere resolviendo problemas. Y cuando un estudiante resuelve problemas, necesita concepto, conocimiento. Y a partir de los conocimientos, para responder su pregunta, desarrolla habilidades. Esa es la base del aprendizaje heurístico. Desarrollo de habilidades, y en ciencia, habilidades científicas. Por eso nosotros presentamos el trabajo Desarrollo de habilidades científicas mediante la implementación del aprendizaje heurístico móvil. En esta implementación metodológica, el docente tiene un papel fundamental como facilitador. El docente se debe transformar en un facilitador del conocimiento. ¿De qué manera? Creando conflictos cognitivos. El conflicto cognitivo es la base del aprendizaje heurístico, porque al estudiante le permite tener una duda, una inquietud, que le obliga a investigar. Que le obliga a aprender. Que le obliga a tener conceptos, a desarrollar habilidades, para responder sus propias preguntas, preguntas abiertas. ¿Ok? ¿Qué nos dice Piaget al respecto? Los aprendizajes más significativos, relevantes y duraderos, se producen como consecuencia de un conflicto cognitivo. El estudiante trae sus conceptos. Y cuando sus conceptos les permiten hacer algunas predicciones, que en la práctica no están del todo correctos, les crean un conflicto cognitivo, que con eso comienza un proceso investigativo. Acá tenemos un ejemplo. Cuando nosotros nos presentamos en aula, nos presentamos, por ejemplo, con este tipo de actividades. Nos presentamos con dos globos, de igual calidad, de igual volumen. Uno de ellos con poquito volumen, otro con mucho volumen, ¿sí? De gas. Y conectados con una llave. Esa llave está cerrada. Y nosotros le decimos a los estudiantes, ¿qué sucede cuando nosotros permitimos el flujo abriendo la llave? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? ¿Alguien se aventura a hacer una predicción? La opción es, suelen ser algunas. Por ejemplo, por ejemplo, si yo abro la llave, va a quedar todo igual, ¿quién cree que va a ocurrir eso? Usted dice que yo abro la llave y queda todo igual. Muy bien. Excelente. Una segunda opción. Que se desinfle el globo pequeño completamente y se infle el globo grande completamente. ¿Quién cree que va a ocurrir esa opción? Muy bien. Excelente. Una tercera opción. Puede ser lo contrario. Que el globo grande se desinfle completamente y el globo pequeño se infle completamente. ¿Quién cree que va a ocurrir eso? Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Y la más seleccionada por los estudiantes. ¿Sí? La más seleccionada por los estudiantes. Que el globo grande se desinfle parcialmente, el globo pequeño se infle parcialmente, de manera tal que todos van a quedar ambos con el mismo volumen. ¿Quién cree que va a ocurrir eso? Muchísimas gracias por su participación. ¿Sí? Fíjense lo que ocurre. Esto les quebra, les quebra el esquema mental a los estudiantes. Se desinfla el globo pequeño y se infla completamente el globo grande. Y empieza, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, profe, ¿por qué pasa esto? Disculpe, no te puedo responder. Porque si te respondo, te mato todo el proceso jurístico. Por lo tanto, lo que tienes que hacer tú, primero genera tu pregunta de investigación. Genera tu pregunta de investigación y comienza a investigar. Comienza a ver qué conocías tú y qué te permitió hacer ese supuesto y por qué no funcionó. Y ahí comenzamos nosotros. Ese trabajo es el rol facilitador del docente y con eso ya los estudiantes, ¿qué han aprendido? Algunos ya pierden. Profesor, dígame la respuesta. ¿No te puedo dar la respuesta? Investiga. ¿Sí? Y salen preguntas abiertas, preguntas de distinto tipo. Esto nos permitió trabajar con el aprendizaje jurístico. Pero, la presentación de ahora. Nosotros quisimos evolucionar un poquito más y comenzamos en el desarrollo de habilidades de pensamiento científico mediante la implementación del aprendizaje jurístico móvil. Habilidades de pensamiento científico son habilidades de razonamiento de saber hacer, involucradas en la búsqueda de respuestas acerca del mundo natural basada en las evidencias, de acuerdo al marco curricular del Mineduc. Nosotros medimos varias habilidades de pensamiento científico. Identificación de teorías, marcos conceptuales, conclusiones, distinción entre ley, teoría y hipótesis, coherencia entre hipótesis, resultados, conclusiones, entre otras habilidades de pensamiento científico. Y las medimos por separado. Comenzamos a medir seis habilidades por separado. Y no solo eso, sino que también hicimos un software. Un software compatible con los dispositivos móviles. En donde nosotros le enviamos un diagrama jurístico a los estudiantes y este diagrama jurístico le llega a sus dispositivos móviles junto con las actividades, por ejemplo, que crean conflicto cognitivo. Y los estudiantes a través de sus dispositivos móviles van completando todo el proceso jurístico. Su pregunta de investigación, los conceptos que necesitan para responder la pregunta de investigación, planifican un experimento para responder su pregunta, obtienen datos, a partir de los datos los procesan, obtienen resultados, es decir, van generando muchas habilidades. A partir de eso generan sus propias conclusiones y con la parte metodológica y la parte conceptual responden su pregunta de investigación basado en el aprender haciendo. El estudiante termina, lo envía y el docente lo evalúa con rúbrica. Esa es nuestra propuesta. En eso trabajamos en este proyecto. ¿Cuál fue nuestra hipótesis? Nosotros trabajamos con habilidades científicas, habilidades que no necesitan conocimiento para poder responderles, necesitan destreza. Y las comparamos también con las habilidades cognitivas, las que están evaluadas de acuerdo al diagrama de Bloom. ¿Sí? Quisimos comparar. Nosotros sabemos que si los estudiantes estudian y aprenden los conceptos, les va bien. Si no estudian, no aprenden los conceptos, les va mal. Por lo tanto, hay muchas fluctuaciones entre las preguntas que necesitan de conocimiento para responder. Pero las habilidades de pensamiento científico no. Nosotros pensamos que las habilidades de pensamiento científico son progresivas. No se desaprenden. Los conceptos se pueden aprender, pero después se puede desaprender. Eso no ocurre a todos. Las habilidades son progresivas. Por lo tanto, nuestra apuesta era que si nosotros trabajamos con habilidades de pensamiento científico durante todo el semestre, íbamos a tener un aumento sostenido. Y para ello, nosotros trabajamos en una metodología. Primero, desarrollo de habilidades de pensamiento científico en contexto de investigación científica. A los estudiantes les pasábamos, por ejemplo, una publicación, un paper, un trabajo científico. ¿Y qué es lo que hacía el estudiante? Desarrollar las habilidades básicas. Identificación. Identifican una pregunta de investigación. Identifican la hipótesis. Identifican el procedimiento experimental. Identifican las conclusiones, los resultados, todo. Identificación. Cuando los estudiantes logran identificar las partes del método científico, desarrollan y evalúan habilidades de pensamiento científico mediante la aprendizaje jurístico móvil. Donde nosotros, efectivamente, le enviamos conflicto cognitivo a sus dispositivos móviles. Y ellos realizan un proceso heurístico para responder su propia pregunta de investigación. Y desarrollan muchas habilidades científicas, de pensamiento científico. Y son evaluadas con rúbrica. Y en una tercera parte, evaluamos las habilidades de pensamiento científico y las habilidades cognitivas mediante preguntas tipo. Acá tenemos, por ejemplo, una pregunta de habilidad de pensamiento científico. Que la puede responder cualquiera sin tener conocimiento de ciencia. Pero sí que tenga habilidad científica. Esa es la diferencia. Yo no necesito conocimiento, salvo el conocimiento básico que proviene de la alfabetización científica, para responder una pregunta, por ejemplo, la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión. Prácticamente todos sabemos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos conceptos? Y evaluamos las habilidades cognitivas y las habilidades de pensamiento científico para ver cómo se iban comportando en el tiempo. ¿Cuáles fueron nuestros principales resultados? ¿Cómo se esperaba? Las habilidades que necesitan conocimiento tuvieron una fluctuación muy alta. Por ejemplo, entre la primera y la segunda, prácticamente un 20% de fluctuación. Bastante. Y en la segunda prueba se retoma y después, bueno, todos sabemos que a fin de semestre el esfuerzo comienza a decaer y los estudiantes, en algunos casos les comienza a ir bien, en otros casos les comienza a ir mal. ¿Cuál es la diferencia de la habilidad de pensamiento científico? Al comienzo, existieron algunas fluctuaciones que no fueron estadísticamente significativas. Pero después, en la cuarta y en la quinta prueba, nosotros observamos un crecimiento progresivo dentro de las habilidades que sí era estadísticamente significativas. ¿Sí? ¿Qué observamos? De partida. ¿Un 10%? Puede ser poco. La literatura nos enseña que las habilidades de pensamiento científico se desarrollan muy lentamente, por lo tanto un 10% no es para nada despreciable. En términos de habilidades. Y los estudiantes no desaprenden esas habilidades. Ya pueden identificar después, ya pueden hacer procesamiento de datos, ya lo hacen correctamente. Esos fueron nuestros principales resultados obtenidos y también, de acuerdo a las mediciones de las habilidades de pensamiento científico, como por ejemplo, identificación de teorías, marcos conceptuales, problema, hipótesis, etc. Procesamiento e interpretación de datos. Distinción entre ley, teoría e hipótesis. Explicación de la importancia de teoría y modelos para comprender la realidad. Identificación de limitaciones que presentan los modelos y las teorías. Análisis de la coherencia entre resultados, conclusión e hipótesis. Son todas habilidades de pensamiento científico determinadas por el Mineduc en su marco curricular. Y nosotros las fuimos midiendo por separado en cada una de las pruebas. ¿Qué observamos? Que algunas tuvieron un aumento sostenido, como por ejemplo, la primera, la quinta y la sexta. En general siempre anduvieron en aumento y algunas aumentaron bastante. Y también observamos que había algunas que obtuvieron algunas fluctuaciones y se mantuvieron más o menos constantes, que fue la segunda, la tercera y la cuarta. Esos fueron nuestros principales resultados. ¿Qué nos permite concluir nuestro trabajo? Primero, el desarrollo de las habilidades de pensamiento científico presentaron un incremento significativo de un 11,5%, que puede parecer poco, puede parecer escaso. Pero esto se trabajó en un semestre y las habilidades científicas demoran mucho en desarrollarse. Por lo tanto, la metodología, dentro de un semestre, para estudiantes de primer semestre, nosotros la consideramos, valoramos el trabajo que hicieron los estudiantes. El desarrollo de las habilidades de pensamiento científico siempre fue un aumento, a diferencia de las habilidades cognitivas. Yo le voy a preguntar después del siguiente semestre a los estudiantes si se acuerdan de un concepto, por ejemplo, de electronegatividad. Lo más probable es que ni siquiera me la describa. ¿Sí? Pero si le hago una pregunta de habilidad de pensamiento científico, ya la aprendió, ya es una habilidad. Difícilmente la va a desaprender. Va a ser significativa. La habilidad más desarrollada corresponde a identificación de teorías y marcos conceptuales. Nos faltan tener más estrategias, y en eso nos vamos a abocar ahora, para poder elevar los demás indicadores, para tener mejores resultados y generar mayores habilidades. Y ojalá irlos trabajando también de manera en la carrera. Es decir, todos los cursos científicos desde que entran hasta que salgan, para que no solamente tengan un 10%, sino que un 10% o un 10% pueden comenzar a desarrollar hasta un 80% de habilidades científicas durante toda la carrera. Ese es nuestro trabajo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.